¿Cómo le va, don Gervasio? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, cuidándome de no decir nada anticuado. Quedó prendido la otra vez con... ¿Cuál era el concepto? Me estás cachando. Me estás cachando, me estás cachando y quedó totalmente... El otro día dije una palabra, me dijeron, ya estás repitiendo, dije, guarda. De ahora en más ya voy con la guarda. Me estás cachando y se fue con Enrique el Antiguo. Ahí está. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Bueno, la vuelta a la vida, vamos a decirlo de esta manera. En parte sí, contento de poder trabajar y que la gente está activando, que se activó bastante de golpe, no solamente los salones y la cuestión gastronómica y la nocturna, sino que también la parte de boliche, que es lo que venimos peleando y luchando, bien sabés, como lo mencionaste hoy, hace más de 15 meses, ya 17 meses. Y hoy con los aforos correspondientes, bueno, permitiéndonos trabajar. ¿Como los derribos los aforos o van a ser en serio acá? No, la idea es que sean en serio justamente para poder seguir trabajando. Lo cuidamos mucho y encima también la idea es que miremos también a nuestros colegas de que cumplan para no volver a caer. Obviamente estamos como capital de provincia en el ojo de todo. De la mirada. Festival gastronómico, evento gastronómico que se va a realizar, empieza en un lugar hermoso ahí que es Loma Linda. Mandamos un abrazo a Cholet y Ribergue. Bueno, estuvieron juntos también en parte de esta lucha como para que se abran las cuestiones protocolares. ¿Qué es lo que vamos a ir a poder disfrutar el domingo y el lunes que viene? Contanos un poquito. En principio es un evento para toda la familia. Toda la familia. O sea, es como decirte que no tiene público porque podés ir tanto con tu pareja, como con tus amigos, como con el nene. Vas a ver propuestas para todos. Vamos los cinco. Exacto. Vos vas a encontrar shows en vivo, vas a encontrar clases magistrales, clases de coctelería, clases de disco que la va a hacer el francés Pablo Mariño. Ah, el disco de comida gastronómica, sí. Le metemos mucho. No, yo pensé que me enseñaban a bailar. No, pero va a ir a un disco. Algo de eso va a haber. ¿Y por qué no? Va a haber clases de cocina a las brasas también. Va a haber show de folclore, va a haber show de Berenice Gali, va a estar también Autina Arias, va a haber el tributo a Luciano Pereira. O sea, vas a encontrar muchas cosas en el escenario. Pero también todo lo que es el patio o parque. Agustina sigue siendo la voz de la policía, ¿no? De la banda de la policía, sí. Berenice Gali, ella está incluso co-conduciendo un programa de televisión o panelista, metiéndole mucho a su carrera artística, que vino de México, así que poniéndole con mucho énfasis a su carrera solista. También están los chicos de La Piña, que hacen todo lo que es cumbia pop. La Piña Evolution. Son muy buenos. Entra como piña. Te hacen bailar o te hacen bailar, seguro. Vas a encontrar de todo y lo que estamos viendo en pantalla, justamente. Lástima el que toca así la batería electrónica, un tal Cotonaro. Ah, me han contado un Daniel. De Chile, no, ese no tiene nada que ver, se salvó. Sí, 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 pero no. Bueno, este toca la batería electrónica, la Piña Evolution. Sí. Un tal Cotonaro, decile que aprenda a jugar al básquet. Le vamos a decir. Va a encontrar también cocina y tragos cubanos. Muy bueno, viene la gente de Rinconcito Cubano. Muy lindo, chico. También va a encontrar tapiocas brasileras. Más allá de las brasas va a encontrar sushi. O sea, una variedad muy grande lo que respecta a gastronomía, que eso está diferenciado en un sector. Y por el otro sector, todo lo que son los emprendedores, que ahí vas a encontrar desde ropa deportiva, hasta adornos para tu hogar, como así también un montón de cosas también para el mate de la tarde. Ah, sí. O sea, vas a encontrar muchas cosas. Yo con el mate, estando en el campincho afuera, paso. Voy con la coctelería y voy con los birreros. Eso está bueno. Mucha vida. El arranque de las 5 de la tarde, Solarium, Verdesoli, y Pepepe, la 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 la. Ya arrancó de joda. Pepepe, la 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 la. Sí, sí, sí. Guarda, ¿eh? Y aquellos que están comprimidos, porque cuando destapan, guarda. Se destapa todo. Esto es 100% al aire libre. Qué lindo. Sí, el predio es espectacular. Es enorme, es muy lindo. Sí. O sea que allí van a estar instalados los están, ¿no? López Jordán, ¿no? López Jordán, zona acceso norte, vas saliendo de la ciudad en el retorno de la YPF, pegas la vuelta, 300 metros, y después vas a ver los carteles e indicadores. Quiero destacar que es un evento solidario, ayudando con suma de voluntades, bien lo dijiste al comienzo, donde solamente es un alimento, no perecedero. La idea es que sea uno por persona. Pero bueno, si van en familia o en grupo, juntar lo más que se pueda. No digo que cae una familia con un paquete de arroz solamente... No, por supuesto, que lleve su colaboración. Que lleve su colaboración. No ropa, comida. 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 No perecedera. No perecedera y también es un pet friendly, o sea que puede ir con tu mascota, pero con cuidado. ¿Lo llevo el Bobby? ¿Pero cómo hago con Bobby? Con el bozal. ¿Eh? Con el bozal. Bobby con su bozal, sí, sí. Por favor. O sea, lo libero a Bobby con el bozal y anda a correrlo, ¿sabes qué? Mirá, ahí lo tenés, el predio es enorme. Es el predio que tenés para estacionar también. También recordamos que hay sectores diferenciados bien marcados. La parte de adentro que está ahí el salón se va a utilizar para qué? Para una fiesta a la noche. Te conozco, más carita. Sí, pero... No, porque aparte el salón está puesto para el baile, para el cumpleaños de 15, para el casamiento, está todo dispuesto para poner música y prender las luces. Exactamente. Entonces, hay dancing. Hay dancing después de las 23 horas. Además, obviamente eso sí es con entrada. Independiente del festival, aclaramos. Ah, no tiene nada que ver con vos. Del festival es independiente. Ahora te entendí. Ese sí tiene costo de entrada, pero bueno, son cosas diferentes. Hoy venimos justamente... O sea, que le pego de qué hora a qué hora. ¿A qué hora arranca? A las 12 del mediodía. Con la feria gastronómica y de emprendedores. Y el baile a partir de las 11 hasta lo que diga el régimen nuevo de nuestro municipio, que en principio hasta las 6 de la mañana. O sea, que podemos comer ahí y podemos recorrer. A derecha. Para changuear. Claro. A derecha. Y enganchás a la noche con el bebé. ¿Sabés los tamuer que van a quedar ahí en el verde de 6 a 12 del otro mediodía hasta que abran de nuevo? Así que acá... Si no, van a quedar toda la quinta al lado y lo del Edwin Vicentini y se van a quedar todo al costado. Del otro lado y demás hasta que vuelvan a abrir y qué lindo. Bueno, qué lindo volver a la vida. De a poco se está volviendo y estamos contentos con eso. Agradecidos por sobre todo y también por el apoyo de ustedes que nos han acompañado en estos meses duros. Y hoy también que estamos como resurgiendo tipo ave fénix con esta propuesta para toda la familia justamente. Y bueno, esperemos que sea un lindo verano. Y no nos vuelvan a meter. Tipo ave fénix sería. Claro, que resurge de sus anísas. Che, a mí me jode el camarógrafo. No sé para dónde ir. Mirá, por un lado tengo la pelada y en el otro la porra. Entonces te miro a vos, quedo pelado. No, la pelada es mía. ¿Dónde tenés la pelada? De este lado me doy cuenta ahí. No me fanfarronees. No me fanfarronees. Si vos estás pelado, que me queda para el club. Acá de los... Che, qué lindo. Sí, 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 sí. Uno pelado, perdón. Sí, no, que dice que me mira al pelado, que soy yo, y al de la porra que sos vos, digamos. Sería así. Una cosa así. Qué horror. Bueno, qué lindo evento. ¿Cuántos van a participar de la parte gastronómica y cuántos van a participar de la parte emprendedora? En total contamos con poco más de 60 emprendedores. Son alrededor de 20 los que están en gastronomía, de todo lo que también coctelería y tragos, cerveza artesanal. Y va a haber también cerveza industrial para el que no le guste el artesanal. A mí me encanta el artesanal. Vos vas ahí, es tremendo. Son 42 puestos también que estarán mostrando todas sus propuestas. De Paraná también hay gente del interior, lo cual está muy lindo. Qué bueno eso. Y de Santa Fe que vienen a visitarnos. Hay diseños muy lindos que van a encontrar de cosas para el hogar también. Cuestiones de ropa, de arte. Va a haber muralismo en vivo. Va a estar Mariano Kurovsky pintando no solamente arte, obras de arte ahí, sino que también va a haber arte con niños. Y eso es gratis. O sea, vas a poder dejar a tus niños entretenidos, jugando y vos dando un paso. Con plena seguridad. Y recordá que estás ayudando con Suma de Voluntades. Y cualquier información... El Canal 11 me dijeron también, el Canal 11. Exactamente, se va a hacer el lanzamiento del 11 por todos. Es un evento que va a ser el 8 de diciembre, lo cual está muy bueno para seguir con la línea de solidaridad. ¿Van a hacer el lanzamiento, una especie de presentación o qué? Va a haber una presentación y va a estar toda la gente del canal también colaborando. ¿Van a estar transmitiendo algo? Seguramente, seguramente vamos a estar charlando con la gente. Y invitamos también a los puestos que quieran por lo menos conocer, participar, porque este es el comienzo de una seguidilla. ¿Con quién hablaste de ahí en el 11? María Julia. María Julia Sánchez. Ah, no, me la va a poner. Esperá, espera, espera, que atiendo. Esperá, espera. Hola. Julia, ¿cómo te va? ¿Estás al aire en la radio? Acá estoy con Gervasio Esquivel. Me dicen que ustedes van a estar presentándose con el 11 por todos en la fiesta de este domingo y este lunes. Tenga piedad con lo que vas a decir porque estás al aire en serio, Julita. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Horacio. ¿Cómo me vas a sacar al aire? Yo, porque me encanta sacarte al aire así de sorpresa, aparte de medio de comunicación, no te va a asombrar vos, no tengas problemas. Contanos un poquito qué van a hacer con el 11 ahí en la fiesta esta hermosa del Festival Gastronómico de este domingo y este lunes. Dale. Vamos a estar presentando, nosotros lo que estamos acompañando es la acción solidaria de los chicos que se suman con Sumo de Voluntades y queremos acompañar, es nuestro concepto de que ayudar siempre hace bien. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y de qué manera podemos ayudar? ¿Llevamos algo para Sumo de Voluntades y para el evento también solidario a fin de año de Canal 11? No, no, solamente nosotros nos sumamos con la convocatoria de la gente, nosotros... ¿Qué? No, no, dale. Claro, desde la difusión, estamos trabajando desde la difusión. Vamos a sumar impulso para que la gente vaya a colaborar, ya no importa para quién es, sino que la gente pueda recibir su donación. Es un acto altruista, está bueno eso, está bueno, está muy bien, está muy bien. Sí, nosotros tenemos la jornada solidaria que el año pasado no la pudimos hacer, la hicimos de una manera virtual y bueno, este año estamos viendo si podemos llegar a hacerla. Pareciera que están dadas las condiciones para hacerla, pero bueno, no quisiera comprometerme al aire de decir que esto va a ser así porque estamos en proceso. Pero teniendo en cuenta las aperturas y esta actividad, lo que queremos hacer es sumar fuerzas para que los que necesitan puedan tener... Bueno, acá Gervasio te estaba agradeciendo al canal por la presencia y también por hacerse ustedes presentes en materia de difusión y de los temas solidarios que tanto se necesitan. Así que acá te mando un saludo grande, ¿sí? Se lo podés mandar. Un abrazo para Gervasio. Y te mando un beso grande que sé que te encanta salir así por sorpresa en los medios. Sí, sí. Ay, sí, no sabés cómo te lo voy a agradecer. Me imagino, me imagino. Todo vuelve, Juli. Todo vuelve, todo vuelve. Venganza no, ¿eh? Un beso grande. Chau. Mirá, mirá, te ponen la musiquita de fondo y todo. Mirá qué lindo, ¿eh? Mirá qué lindo. Mirá. Nada más fácil. Ah, ya, muy bien. Eh, bueno, acá estamos. No, así. Estamos todos así. Ahora me pegan un boleto del otro lado y siempre cada uno va con todo el otro. Claro. Un beso grande, Juli. Chau. Un beso, Horacio. Chau, mi amor. Ahí está Julita Sánchez, entonces, bueno, corroborando todo lo que estás diciendo. Sí, gente de 10. Así que, bueno, evento solidario a full. A colaborar y a divertirse. De todo un poco, a divertirse, la familia y hasta el bobi lo podés entrar. Sí, y si tenés, va a haber mucho para sentarse, eso quiero aclarar, pero si tenés tú lonita de hacer tipo picnic, juega. Ah, ¿te gusta la onda? Se va, vuelve la onda Flower Power, la onda primaveral, estamos bien. Sí, disfrutando un lindo día. Qué lindo, qué lindo. Es un espectáculo, nos vamos a sumar nosotros, ¿no? Sí, sí. A la una de la mañana, ¿cuántos? A las once de la noche. Eh, ¿cuántos? Flavia, ¿cuánto cotiza la entrada? Clara. ¿Un claro? Clara. Clara Quiñones se llama mi madre. Ah, Clara Quiñones. Un Quiñones. Eh, un verdolago. ¿Un verdolago andará ahí? Por ahí, por ahí, lo tenemos definido, un verdolago. Un verdolago. Bien. Domingo, lunes, todo el mundo invitado, es lo más linda, este fin de semana, festival gastronómico y a la noche, punch, 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 punch. Dale.